Un joven alertó al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo sobre un incendio que se habría originado en el interior de su vivienda, ubicada en la urbanización Ciudad Verde, la mañana de este martes. Para contener el fuego, el cuerpo bomberil procedió a romper el vidrio de una de las ventanas del domicilio para facilitar la ventilación del humo que se encontraba dentro. El flagelo ocasionó daños en varios enseres del inmueble, entre ellos tres colchones, una litera y electrodomésticos. Posteriormente, se procedió a extraer todo material combustible que pudiera comprometer la integridad de los presentes. La casa afectada está ubicada entre la calle Parque Nacional Machalilla y Parque Nacional Sangay. Afortunadamente, no hubo víctimas que alimentar únicamente daños materiales. Ante estas emergencias, es importante revisar las conexiones de luz eléctrica y verificar si las válvulas de cilindros de gas funcionan adecuadamente para evitar percances que pongan en riesgo su seguridad.